Polinomio ordenado. Se dice que es ordenado respecto a alguna de sus variables cuando sus exponentes sólo aumentan o disminuyen. Ordenado creciendo o decrecientemente. Veamos un caso. A ver, el siguiente polinomio PX,Y. 2X más X cubo Y más 8X a la sexta. Este polinomio es creciente respecto a X. Porque si se fija usted tiene X a la 1, X cubo, X a la sexta. Es creciente, creciente. También podemos afirmar lo siguiente. Imaginemos el siguiente polinomio. QX,Y raíz cuadrada de 3X a la 7 más pi por X al cubo Y a la cuarta más 6 veces X por Y a la 19. A ver, ¿por qué digo que este polinomio es ordenado? Porque es ordenado, mira, en forma creciente respecto a Y. Porque tengo acá Y a la 0, ¿no es cierto? Y a la cuarta, Y a la 19. En forma creciente a Y. Y en forma decreciente a X. En forma decreciente a X. Porque tengo X a la 7, X cubo, X a la 1. En forma decreciente. Y en forma decreciente a X. Y en forma coge planificada a Y.